Concepciones de filosofía, día 7 de septiembre de 2018, viernes, en un lugar de la mancha. A las 10 horas de la mañana y 5 minutos. Como siempre hablaremos un poco de filosofía, de literatura, de arte, o un poco de todo, o de nada, o de temas con esos, etc. Hoy empezaré con una cuestión que llevo rondando mucho tiempo, intentando indagar sobre el percibir y sobre el pensar. Cuando nosotros tenemos un concepto o una idea, habría que intentar saber esa idea o ese concepto en qué datos se basan. Datos perceptivos, datos de todo tipo. Y luego, qué interrelaciones tiene con otros pensamientos, con otras ideas y con otros conceptos. Cuando yo percibo algo, habría también que analizar y distinguir o dividir con qué otros percepciones se relacionan y con qué conceptos esa percepción encajan o armonizan, etc. Es decir, tomamos un todo que es una idea o una percepción. Esa idea o esa percepción estará formada por otras percepciones, o combinada con otras percepciones y otros datos y otros conceptos. Y lo mismo en un concepto o idea. Eso estará formada en sí misma por otras percepciones, datos y otros conceptos e ideas. Es decir, una percepción o un concepto, o mejor dicho, una idea, una representación mental, que sea una percepción o sea un concepto, o sea un sonido o un gusto, un tacto o un olor o lo que sea, hay que dividirla. Nosotros la valoramos como un todo, pero hay que dividirla en qué partes están formadas, de qué partes están formadas. Tanto percepciones, datos, otros conceptos. Y con qué otras percepciones se interrelacionan, o datos o conceptos. Y así, de ese modo, podríamos analizar las percepciones que tenemos, los conceptos que tenemos, y las ideas, y ya como representación mental sea de una percepción, o sea de un concepto, o sea de lo que sea. Un sonido, una experiencia táctil, un sabor, un olor, un recuerdo, etc. Sería un método de autoanálisis o de análisis de todas las ideas, entendiendo ideas como representación mental, tanto de percepciones, etc. O de deseos, o de pasiones, tanto la parte racional o la parte irracional. O sea, dividir toda idea en la idea más simple, como diría Descartes, pero a su vez siempre ir reduciendo, reduciéndola a más sus partes, hasta que llegue hasta lo último que pueda la mente humana o lo conocimiento humano descubrir. Y al mismo tiempo, luego, conexionarlo con otras ideas y otros conceptos, etc. En los mundos de la cultura, arte, literatura, filosofía, etc., hay una noción que yo creo que no está clara. Alguien que esté trabajando, por ejemplo, en urgencias, y llega una persona, tenga amistad con ella, o no tenga amistad, tiene que tratarla con un protocolo y tratarla correctamente. Pero en el mundo de la cultura, si alguien llega a una persona y no le caes bien, si le caes bien, te tratas mejor, y si no le caes bien, te cierras las puertas. Eso es poca, poca profesionalidad, falta de un código ético, ideontológico, a mi modo de ver, en la cultura. Un error ideontológico. Yo creo que en la cultura habría que haber uno hacer unas normas ideontológicas también, tanto, en general, normas culturales, en el código ideontológico, sea aplicable a todas las relaciones de la cultura, al arte plástico, a la literatura, a la filosofía, al pensamiento, etc. O sea, una idea, o un cuadro, o un libro, o un artículo, no es mejor porque el que lo ha hecho te cae bien, ni es peor porque el que lo ha hecho te cae mal, sino que habría que tener una lógica ideontológica. Porque esto puede tener más consecuencias de lo que parece. En ciudades pequeñas, que al final solo son un grupito de personas, si se le cierra a una persona los caminos, se le cierran los caminos posibles, sean pequeñas, o sean medianos, o sean grandes. y sobre todo también puede suceder que a una persona se le cierre el camino, digamos, por el arte, o la literatura, o la filosofía, y esa persona puede tener otras aportaciones para la sociedad y la humanidad y también se le cierran porque se le han cerrado los caminos anteriores. Dicho de otro modo, puede ser que alguien como artista, autor plástico, no sea un genio, pero a lo mejor escribiendo ideas y artículos pueden ser buenos para la sociedad y la humanidad. Si se le cierra el camino, las puertas al arte porque se tiene animadversión a esa persona o maledicencia, o se le tiene inquina, o se le tiene rencor, o por cualquier otra cosa, no solamente se le cierra el camino al arte, a la actividad artística de esa persona, sino también se le está cerrando a lo mejor la actividad literaria de esa persona que ha escrito artículos que pueden ser buenos para la sociedad tratando temas diversos. Y al final se perjudica a esa persona que se le cierra las puertas, se le perjudica de toda forma, de alguna manera, la persona que le cierra las puertas se le hace daño a la sociedad porque no se le deja a una persona que puede aportar algo aunque sea pequeño, etc. Yo creo que debería escribir un artículo sobre un código deontológico en la cultura o un boceto y luego que se vaya perfeccionando, etc. Entonces ponía el ejemplo que si alguien está en un hospital tiene que tratar de forma correcta a todo el mundo sea amigos o enemigos. Pues yo creo que en la cultura esto no se tiene en cuenta y todo el mundo hay que pensar que tenemos un juicio o dicho de otro modo nadie puede estar seguro que no exista Dios y nadie puede estar seguro totalmente que no tengamos una inmortalidad un alma inmortal o un principio de inmortalidad como yo lo digo y nadie puede estar totalmente seguro de que no exista un juicio particular y al final todo el mundo tendrá que enfrentarse a ese juicio particular si de verdad existe Dios existe el alma inmortal y existe el juicio particular por tanto las personas si han hecho alguna equivocación tienen durante muchos años para rectificar y para interiormente pedirse pedirle a Dios perdón si es que creen en Dios o por lo menos arrepentirse y cambiar de actitud porque puede ser que a otras personas se les hayan cerrado muchas puertas se les haya negado el pan y la sal demasiadas veces o por demasiadas personas eso al final cada uno tendrá que hacer si existe un juicio particular que te gusta a ti o me gusta a mí porque me gusta a mí no quiere decir que exista y porque no te gusta a ti no quiere decir que no exista lo que sí sabemos que no podemos estar absolutamente seguros de que no exista por tanto habría que tener eso en cuenta a la hora de las actuaciones dice que se actúa por conciencia pero es que la conciencia autoconciencia moral de cada uno puede estar errónea o equivocada no digo en todas las cosas de la vida pero si en algunos temas y sobre todo en algunas personas yo creo que yo y todo el mundo tiene que arrepentirse de cosas y lo haces o lo debes de hacer yo creo que eso en la medida de lo posible de ratificar vaya si le estamos cerrando la puerta a una persona en el arte a lo mejor esa persona en el arte podría ser algo todo lo que podría contribuir a la humanidad y no lo va a hacer la humanidad o puede contribuir en otro aspecto en la teoría del arte por ejemplo y no lo hará porque se le han cerrado las puertas o puede contribuir con ideas sobre arte o cultura etc y no lo hará porque lo que haga se perderá y lo que podría haber hecho no lo habrá hecho porque le han cerrado las puertas y luego en la ética una ética deontológica a nivel cultural hay mucha gente que copia y plagia a los demás las ideas y cambia los nombres y más cosas y no tienen el valor de una cosa es que inconscientemente no te acuerdes de otra cosa es copiarla no tiene darle el valor a la persona es decir que esta idea la ha cogido del otro y que se lo agradeces y visitándolo ya se lo agradeces y que tú amplificas esa idea la matizas etc etc hay en el mundo de la cultura lamentablemente mucha inmoralidad y mucha amoralidad y mucha contramoralidad pero ya ocurre en todos los aspectos de la sociedad pues también en este es lamentable pero así es el mundo de la cultura no solo intervienen los autores sean artistas prácticos músicos autores de teatro de literatura de filosofía de diseño de lo que sea y no están también los gestores los promotores galeristas editores los críticos los comentaristas los compañeros de unos autores con otros yo siempre he pensado posiblemente yo sea de los más críticos conmigo en mi producción cultural y con los demás pero yo generalmente no critico mi amigo se ha muerto a veces ni siquiera cito nombres de críticas para que no insultar o no se sentiesen heridos autores vivos o viejos o fallecidos y algunos piensan que es que no conozco autores y te digas porque no cito sino cito en líneas generales y absurda y eso no es así cada vez de luego tengo menos memoria y recuerdo menos pero siempre he conocido muchas interpretaciones de autores de psicólogos de pensadores de filósofos de historiadores de casi todos los saberes de casi todos no con gran profundidad y esencialidad pero sí lo suficiente me pregunto si un día dentro de 100 años o 1000 años la humanidad llegará a la conclusión que un robot puede hacer funciones o muchas de las funciones que el ser humano hace y consumir menos energía que el ser humano consume y quizás piensen que impiden tener menos derechos pedir menos derechos y menos exigencias o sea dicho de otro modo esto es una pregunta imaginaria de momento pero que puede ser real dentro de varios cientos de años o ya de alguna forma puede ser real parcialmente dicho una máquina sea simple o una máquina en mayor o menor grado inteligente si les convendrá más o llegarán a la conclusión que les convendrá más que un ser humano a lo mejor gasta menos energía en este caso eléctrica digamos menos energía que nosotros en los alimentos en sanidad etcétera etcétera en educación y entonces un día la humanidad o parte de la humanidad o las élites de la humanidad piensen que es mejor sustituir al ser humano por máquinas sean mecánicas que ya perdéselo a eso o sean máquinas inteligentes que solo consumirían una parte de electricidad es más ya no sé si estamos ya en ese proceso caminando hacia esa dirección porque ahora muchos dirán porque no creen que tenemos alma inmortal dirán que tenemos inteligencia creatividad pero puede ser que dentro de 300 años las máquinas inteligentes informáticas tengan esa capacidad o más incluso que nosotros como individuos el pensador o el filósofo tiene la obligación de pensar lo que existe en el momento lo que ha existido en el pasado y de alguna forma la posibilidad de futuro y en eso siempre te equivocas tanto en el presente en el pasado o en el futuro posible pero hay que hacerlo aunque te equivoques sobre el tema de Dios hablando en general yo creo que todo ser humano tiene la obligación de plantearse si existe Dios o no existe y aunque no llegue a una conclusión que crea con más posibilidades que existe o que crea que hay menos posibilidades de que no exista yo creo que esa es una obligación de todo ser humano y esa obligación es durante toda la existencia y yo creo que por si existe los seres humanos tienen que bueno los seres humanos tienen que llevar una moral mínima por ser seres humanos pero si por si existe esa moral tiene que ser más seria y más profunda sobre todo en los momentos en que esté abocado a soltársela yo creo que en el siglo XX se hicieron muchas barbaridades porque hubo ideologías y grupos y personas que no crean en una moral mínima a todo ser humano aplicable a todo ser humano algo se complica las circunstancias etc pero eso también incrementó que hay ideologías grupos colectivos que había y sigue habiendo que no crean en Dios yo creo que que Dios exista o no exista es una necesidad para el ser humano es una forma de de freno siempre que sea un Dios concebido racionalmente con una moral elevada en verdad pensar que Dios existe es una dicho de otro modo la mayoría de los que hicieron lo mismo que el trabajo de Schiller por ejemplo en la segunda guerra mundial casi todos los Dios 12 que yo he oído decir que existieron personas parecidas con a ellas que salvaron a muchos judíos etc etc casi todas tenían si no todas casi todas el 90% que yo sepa tenían convicciones religiosas en concreto del cristianismo tengo entendido que algún budista y habrá más personas ¿no? y otras que nunca se conocerán que a lo mejor se salvaron a dos o tres y esas nunca pasarán a la historia y nunca se conocerán pero estamos hablando de ciertos que se jugaron la vida etc de un portugués de un español de un sueco del Schiller repito porque ha pasado una máquina de una cosechadora y hace mucho ruido yo creo que Dios es necesario para el ser humano exista o no exista porque siempre hay que ser un Dios racional y si tú piensas aplicando un Dios que aplicas y crees en Dios y Dios te obliga a matar a otras personas o lo que sea pues ya eso ya sería incluso perjudiciado pero nunca me dura que dentro del Dios cristiano interpretamos desgradamente es una ventaja para el ser humano sobre todo para el otro yo no creo que des el mismo trato de una otra persona si tú crees que existe Dios que si no existe yo por ejemplo imaginemos que solo tengo una moral natural una moral mínima entonces tratarían los demás con esa moral si yo creo que existe Dios trataré con la moral natural mínima y más la fuerza digamos lo que indica un Dios al Dios cristiano el Dios del Nazareno o si no siempre muchas veces siempre creo yo que es más fácil y más obligatorio digamos yo creo que no es racional ni razonable llegar a los 30 años 25 20 que Dios no existe y ya no seguir buscando igual que no es racional ni razonable a los 15 a los 20 a los 30 es decir que existe y no seguir buscando y no es racional del todo que tú llegues a la conclusión a los 15 a los 20 a los 30 que el Dios que tú crees es el de una religión positiva y no seguir planteándose si en esa religión hay matices que no están bien o quizás otras religiones sean más completas o más verdaderas o lo que sea yo comprendo que eso también depende de las circunstancias de cada una de las personas o lo mismo yo creo que sea un pensador o un filósofo aunque no trabaje en la enseñanza que alguien que está trabajando en la enseñanza de un filosofo tiene más tiempo más posibilidades o alguien que trabaja en cualquier otro trabajo y entonces se tiene menos posibilidades que yo y que o no tiene suficiente conocimiento de filosofía o no se ha introducido nunca en esos campos he escrito muchas cartas enviando los escritos y la fotografía de pintura y pinturas originales a muchas personas y envío a varias docenas o más a escritores a pensadores filósofos que me digan que por favor me digan que valor tiene lo que he escrito que lean unas docenas de páginas o vean una serie de pinturas y nunca he recibido contestación yo no me ofendo por eso porque yo si me hicieran lo mismo yo personalmente creo que haría lo mismo si te puedo decir que un catalán ahora me no me acuerdo como se llama el de caso Sabuelta o Mendoza y Mendoza si me escribió y me dio un parecer pero es triste que la vida se va pasando y quizá fallezca dentro de unos meses no digo años entre 5 de 1 de 10 de 20 o de 30 no voy a saber si eso va a tener algún valor o no va a tener un valor si se va a perder o destruir todo que ya creo que el arte plástico en plástica se habrá perdido mucho o va a permanecer algo aparte de que apenas ha servido para nada no se ha obtenido nada yo solo he cobrado mi vida una pintura en papel y se habrá y se habrá vendido muchas o no lo sé si se habrán vendido o se habrán perdido se habrán destruido al fin y un abuelo se entra en un banco casi enfrente con un andador sentado y estaba medio jugando con él no me pasa nada supongo que dentro de 10 o 15 años yo estaré también con un andador cada etapa trae su vida y cada vida trae sus etapas bueno voy a salir que estoy aquí al principio del jardín del parque municipal me voy para el coche me sentaré en él un poco yo soy como una especie de máquina de observar y de pensar y observar y pensar y buscar cuál es la solución eso es lo que está haciendo toda la vida hombre también he vivido etcétera pero eso es fundamental o eso digamos vocacionalmente como profesión que no se ha convertido en dinero pero que la etapa de la enseñanza sí que busco soluciones a problemas filosóficos de otro tipo no es para pasar a la historia que quizás también la historia del pensamiento de la cultura de la filosofía que también no me engaño que hay también vanidad y soberbia y quizás un poco fracaso o yo que sé sino porque no me armonitan en mi cabeza los datos que yo tengo creo que son verdad y los conceptos o las ideas que me aporta mi cultura o lo que yo conozco es intentar armonizar lo que yo observo y pienso con la realidad mucho yo sé que es para ser grandes catedráticos pasar a la historia influir en los demás seres humanos yo todos esos aspectos no digo que no sean verdad pero son secundarios para mí es más el intentar comprender la realidad porque yo creo que la realidad según piensas la realidad y según los datos que observas así piensas de la realidad así sientes así actúas y te puedes acertar o te puedes equivocar hay que tener datos lo más reales posibles y más verdaderos y con estas ideas lo más verdadero para tú a ti mismo no confundirte o no engañarte tú yo creo que no se puede aceptar una idea o un dato porque a ti te conviene o te guste más sino porque encaja más con la realidad y con la verdad o sea no es no es adoptar una idea o una ideología o un pensamiento o un concepto o un dato según a ti te interese más o porque respondes más o mejor a tus afectos emociones o pasiones o sentimientos o sistema sino porque ese dato o ese concepto o esa idea es más verdadera y es más guardadosa creo yo que como hay que entender la realidad para tú a ti mismo no engañarte aunque solo la filosofía interpreta el mundo ya lo cambia porque solo la interpretación toda interpretación cambia el mundo aunque sea poco un nuevo concepto matemático que es lo más abstracto que parece que es lo que tenemos si es verdadero cambia de alguna forma el mundo y si no es verdadero y es atestado como no es verdadero también de alguna manera cambia el mundo aunque claro hacia el error ya con el tiempo se verá la realidad o la verdad o sea todo el contexto toda idea cambia de alguna manera el mundo igual que todo con artilugio sea pequeño o grande cambia no habría que ver si el cambio es bueno o mal o regular o eficiente o bueno o malo desde todos los sentidos punto eficiente o no eficiente bueno o malo moral bueno o malo espiritual etcétera lo siguiente voy a decir debía demostrarlo claro la neurología o la psiquiatría o las ciencias biomédicas pero yo creo que el lenguaje determinadas palabras determinados conceptos condicionan o crean sinnasis en el cerebro y por eso cada uno le parece normal lo que ha observado pensado la endoculturación famosa ha aceptado y al mismo tiempo las conexiones neuronales que tengamos las posibilidades que tengamos y las que materialicemos nos condicionan el concepto del lenguaje y todos los demás conceptos yo creo que desde el exterior vamos creando redes neuronales y esas redes neuronales son lingüísticas son contextuales son imágenes son heridas son traumas son afectos son emociones son sentimientos son pensamientos por eso ya que se ha creado una red neuronal ya es más fácil aceptar un pensamiento que está de acuerdo con ella o sea similar y no otro que esté contrario pero esto es una hipótesis porque esto lo tendré que demostrar la neurología he dicho una red neuronal y creo que está bien no una síntesis entre dos neuronas sino entre cientos o miles o yo que sé millones de neuronas según si es un afecto o una idea o un concepto o una experiencia o un trauma o una herida creo que así se explicaría mucho mejor la realidad pero esto lo deberían demostrar que es cierto las neurologías y las psiquiatrías y las psicologías etc hay cosas que yo no entiendo muy bien no sé si un día llegará a entender alguna de ellas no voy a nombrar personajes pero personajes históricos por ejemplo del siglo XX que han tenido una enorme influencia que apenas tenían estudios universitarios y por tanto no tenían estudios especializados luego dirigían países y sociedades enteras ellos imponiendo casi siempre su voluntad me pregunto cómo esas personas sin estudios otra cosa es que se equivocase o no se equivocase eran capaces de dirigir países enteros en sistemas no democráticos cómo se produce esa digamos autoridad y cómo saben de tantas cuestiones en verdad que tendrán asesores especialistas etc y ellos tendrán que escoger pero para escoger hay que saber un poco o lo suficiente a veces a veces pienso que con unos datos y unas observaciones y percepciones puedes deducir e inducir determinados conceptos pero necesitas otros datos observaciones y percepciones para llegar a otras conclusiones y yo creo que pasa lo mismo con los conceptos con una serie de conceptos puede llegar a concluir determinadas observaciones y percepciones y otros conceptos pero para llegar a otros conceptos necesitas otros nuevos conceptos es como un globo que se va ampliando nuevas observaciones invitan a nuevas observaciones y nuevas observaciones a nuevos conceptos nuevos conceptos invitan a nuevas observaciones nuevos conceptos a otros nuevos conceptos por eso hay temas que podemos prever prever que puedan existir o que no puedan existir pero no tenemos observaciones o datos suficientes ni conceptos suficientes por ejemplo, existe vida inteligente en la galaxia y esa vida inteligente ha estado por aquí pues podemos observarlos pero no tenemos datos suficientes y no tenemos conceptos suficientes y no sabemos qué contestar Einstein, por ejemplo, tuvo la suerte de preguntarle a una categoría como Russell si él se debía de ocupar tiene sentido que él se ocupara de la filosofía y mi gesta le dijo que sí que podía seguir investigando filosofía yo nunca he tenido ocasión de a nadie preguntarle que me pudiera decir eso es más, ya habiendo planteado quizás docenas de cuestiones de filosofía no sé el valor que tiene no puedo preguntarle a nadie si tienen algún valor acabo de ver de un perro no demasiado grande tamaño medio él lleva una pata rota y va intentando al perro andar como puede yo creo que esto es un símbolo, una metáfora de lo que el ser humano es lo primero que no sabes andar luego ya sabes o ya tienes alguna herida y vas intentando andar y caminar con esa herida sea una pata rota sea un trauma sea una herida sea una herida psicológica, física afectiva, familiar, lo que sea los teóricos del arte dicen que el arte es tiene tres grandes estructuras o es simbólico, de símbolos o es formal, quiero decir, figurativo, formal que representa algo o es expresión, o expresionismo que expresa algo sea figurativo o sea abstracto podríamos dar la ilustración como una cuarta categoría a mí me parece que el arte o las artes, porque eso es aplicable a todas las artes para que sea una gran obra tiene que contener de los tres de los tres niveles sea un dibujo, una pintura, un poema un obra de teatro un curso de ensayo un curso de ensayo tiene que tener aspectos figurativos aspectos formales aspectos abstractos aspectos simbólicos o sea, la forma o sea, la forma o sea, figuración o sea, extracción el símbolo y la expresión habría otros valores derivados de eso yo creo que el arte sea el arte que sea si tienes todos esos significados pues es un gran arte se convierte en un gran arte yo creo que ayer cuando fui al museo municipal de Alcázar y vi tu vivienda la exposición de concurso dije y lo grabé que en definitiva todos es igual o sea, es tiene la misma altura que puedes encontrar cualquier feria mundial o casi todas las ferias de arte mundial o de galerías etcétera solo hay también algunas pero al mismo tiempo también creo que había allí el museo municipal ciertas cerámicas de hace 20 siglos 25 romanas creo hoy verás romanas creo que han perdurado 20 siglos o 25 y uno de sus cuatro duran 20 o 25 siglos y había museicos romanos que han perdurado 20 siglos ninguna me temo ninguno de esos cuadros perdurará 20 o 25 siglos entonces esas cerámicas en esos museicos eran abstractos algunos con pequeñas figuras o sea que el arte abstracto ya que creemos que ha sido un invento de ahora pero ya han perdurado esos cuadros tanto tiempo y otros no han perdurado otras obras en nuestro dibujo muchas pinturas dibujos míos de 20 o 30 años o 40 quizás ya están destruidos y esos han permanecido 20 siglos o 25 en forma de mosaico en forma de cerámica porque la técnica es es lo de menos esto es para pensarlo no solo la perduración al final sino la perduración sino los significados y las cosas yo siempre en arte he intentado abrir nuevos campos nuevas posibilidades nuevos caminos yo creo que lo he conseguido pero mis coetáneos pues me miran hacia otro lado el temor de alguna manera es que otros cojan las ideas y las lanzen y encima se lleven ellos el mérito etc todo el trabajo que yo he realizado de búsqueda de investigación de creación no haya servido de nada porque los manifiestos artísticos que ya lo he dicho hasta la salida se pueden aplicar a todos los estilos actuales y para el pasado y los nuevos que vengan o sea que alguien que pinte un cuadro por los dos lados puede pintar expresionismo abstracto figuración cubismo y todo lo que quiere implicarlo a todas las artes el diseño y a todo al grabado o a la escultura la escultura por si ya tiene los dos lados pero todos los demás manifiestos artísticos que ya no lo voy a decir ya lo difundió a miles de personas el año pasado envié a cuatro concursos cuadros diferentes a cuatro concursos de la provincia que yo sepa ninguno me ha seleccionado este año solo he mandado uno y tampoco me ha seleccionado este último que he mandado puso una radio pegada dentro del cuadro por cual la radio o sea ese cuadro tiene que incorporar música además además de todos los demás manifiestos además tanto los cuadros del año pasado como los de este son cuatro cuadros que pueden tener aquí multitud de formas y maneras pero en fin ¿qué voy a hacer? doy explicaciones doy un DVD o CD con las explicaciones con las fotografías con los distintos nada en fin el otro día en un reportaje sobre alguno de los países nuevos de Yugoslavia de la ex Yugoslavia un pintor decía que él con el régimen comunista lo habían ignorado lo dejaban seguir pintando pero lo habían ignorado y ahora con ya un régimen democrático seguían lo mismo seguían ignorándolo aunque tenía unas cien mil obras y él decía que si Pablo Picasso hubiese vivido en su ciudad no sería Pablo Picasso y si él hubiese vivido en París o quizás sí sería otro Picasso no sé si eso será verdad o sería verdad o nos está diciendo esa verdad del lugar de donde estás y al final de las personas que están te relacionando contigo en tu localidad en tu ciudad en tu provincia en tu región condicionan condicionan tu capacidad condicionan tu capacidad creativa porque estamos hablando de esto o mejor la limitan o mejor quizás no la limitan porque sí limitan las posibilidades de la aceptación por parte de los demás en una ciudad como ciudad real hay unas 30 o 40 personas dedicándose al arte plástico entre críticos interpretadores comentaristas autores artistas pues entonces todos ellos se condicionan entre sí si a a algunos interesa elevarlos se elevan si a otros interesa bajarlos se bajan si a unos se interesa abrir las puertas se le abren y si a otros no interesa abrir las puertas pues no se les da abrir puertas bueno independientemente sean buenos mejores o regulares al final cada sí cada actividad da 10 grandes y los demás son secundarios o terciarios tanto en la física teórica como en la matemática como en el arte plástico etc pero el problema es que a lo mejor un matemático perdió por ahí podría haber sido grande si hubiese que ayudó un poco o lo que sea o un artista etc bueno doy por cerrar estas conversaciones al día 7 de septiembre del 2018 en un pueblo de la Mancha al lado del instituto hoy viernes a las 12 y cuarto aproximadamente de la mañana un teléfono del artista